Diputados Jalisco Durante este periodo de trabajo, los diputados de Jalisco aprobaron en el Pleno una reforma integral a la Ley de Turismo para fortalecer al sector, diversificar actividades y conjunta esfuerzos de los involucrados en esta industria. Se avalaron cambios por más de 300 millones de pesos al presupuesto de egresos del Estado. Se fortalecen áreas de seguridad, salud y educación, así como autorizar la participación del Gobierno Estatal en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa implementado por el Gobierno Federal a través de un Fondo de Aportaciones Múltiples. También se modificó la Ley de Ingresos de Zapopan para aplicar un descuento en el pago del impuesto predial, licencias y derechos a los afectados por los trabajos de ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero.